Durante la semana se registraron al menos 13 hechos violentos en el estado de Colima entre asesinatos, agresiones con arma de fuego y arma blanca, así como colocación de mensajes amenazantes. En total sumaron al menos 8 asesinatos, 6 con arma de fuego, uno con arma blanca y otro que fue localizado con huellas de tortura. Asimismo se reportaron dos hombres lesionados con arma de fuego entre lunes y viernes de esta semana. También fue localizada una cartulina con mensaje amenazante en la colonia Villa Iscali de la ciudad de Villa de Álvarez. Un sujeto fue detenido durante una persecución que culminó en la colonia Los Ángeles del municipio de Colima, mientras que este viernes fue montado un fuerte operativo cerca de la glorieta del río Limán en el municipio de Colima. Presuntamente se registró una persecución en la que detuvieron a una mujer a bordo de un vehículo color blanco en el que habrían cometido varios ilícitos. Karina Solano, Meganoticias.